La Paz La Paz Pues para acá, dale a corriente Dale Ahorita te vas a meter, ¿ok? ¿Está fría? ¿No? A ver, vuelta a la cámara. ¿Ahí está fría el agua? No. ¿Se revuelve mi mente y la obliga a girar? Pablo, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué puso en mi cabeza un dedo de fuego? ¿Eh? ¿No? Fijado en mí, con qué suerte yo puedo sentir, este mundo andando dentro de mí, misterioso en el aire se va, ¿qué será? ¿La fría, mamá? ¿Qué será? ¿La fría, mamá? ¿Qué será? ¿Qué pasa si chiquita? ¿Qué? A ver, aquí es chiquita. ¿Dónde va? Extraño caminante dueño Del tiempo Que me lleva de pronto a pensar En la edad Está agomando el agua, Daddy. ¿Dónde va? Llevando silencioso el viento Eterno Con su sopro brutal, poderoso Vital Por lo mismo pequeño Esa es tu bondad Y tus alas que me hacen reír Y tus alas que me hacen llorar Que sepan de mí ¿No ves ningún pescado? ¿Qué? ¿No ves ningún pescado? No, no soy ningún pescado Que sepan porque ¿Quién es tu vida? ¿Quién es tu vida? ¿Quién es tu vida? ¿Quién es tu vida? ¿Qué será? ¿Qué será de mí? ¿Qué será? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!